Producción Slava Zori presenta ¿Puede una nueva luz más brillante reemplazar a otra luz anterior que ha sido descartada por obsoleta o por haber sido una luz desacertada o errada? Para ya la respuesta correcta, revisemos qué dijo el pastor Charles C. Russell sobre este asunto de las nuevas luces más brillantes. Aquí pueden ver usted la revista de la Atalaya de Sion de febrero de 1881, página 188. Acá vemos la primera flechita de la izquierda, esta revista está en inglés y voy a proceder a traducirla para ustedes. Veamos qué cosa dice, comenzando la primera flechita de la izquierda, qué cosa dice lo que dice su redado de negro. Dice así. Si estábamos siguiendo a un hombre, sin duda sería diferente con nosotros. Sin duda una idea humana contradiría a otra y lo que era luz hace uno o dos o seis años se consideraría oscuridad ahora. Una nueva perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior. Una nueva luz nunca extingue la luz más antigua, sino que le añade a ella. Aquí lo podemos ver bien claro. Dice una nueva perspectiva de la verdad nunca puede, estoy señalando acá con la flechita, nunca puede contradecir a una verdad anterior o más antigua. Una nueva luz nunca extingue la luz más antigua, sino que le añade a ella. Así que una nueva luz incrementa la luz anterior por medio de adicionarle a ella y no sustituyéndola por otra. No sustituyéndola por otra. O sea que tengan ustedes bien presente este concepto de Charles Terrasia con respecto a la nueva luz más brillante. Dice que no la puede sustituir a la anterior, sino que le agrega a ella con una luz una nueva verdad para esclarecer más la luz anterior, pero no puede abolirla o sustituirla. ¿Correcto? Entonces veamos, sigamos adelante. Esta es la colección del arco iris del juez José Roada. Se llamó así porque tenía unos colores pintorescos en la carátula que los hacían muy vistosos, llamativos. Actualmente estos libros están totalmente en el museo de la Watchtower y no se reimprimen más, porque sus verdades que estos libros mostraron en su oportunidad hoy se han convertido en mentira. Las nuevas luces que la sociedad está enseñando ahora, muchas de ellas contradicen a las verdades que enseñó Roada. Aquí tenemos el libro Luz, tomo número uno del libro Luz de la carátula. ¿Por qué los hago a colación? Porque acá tiene un tema muy interesante. Aquí vemos la página 12 del libro Luz y dice así. Quería comentarles esta parte interesante que dice el juez Roada. El tiempo para el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis parece ser desde 1879 en adelante hasta que el reino esté en pleno control. Fue más o menos en ese entonces, o sea en 1879, cuando comenzó a discernirse la segunda presencia del Señor, en 1914 seguramente, y cuando esa verdad y otras muchas se principiaron a publicar en el Watchtower, la Torre del Vigía o la Atalaya, periódico que desde entonces ha sido el medio para comunicar la verdad a los que aman al Señor. Y todos los que aman a Dios supremamente creen que la Watchtower se comenzó y ha sido mantenido por la gracia y poder divinos. Lo que está dando es que a partir de 1879 en adelante empezó a discernirse la presencia de Jesús, del Señor, en 1914. Y todas estas verdades, dice Rutherford, se comenzaron a publicar en la Watchtower para obviamente enseñarlo a las naciones y cumplir pues esa función de Mateo 24, 14, de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir, como dice acá, desde 1879, que coincide con la fecha de la fundación de la ciudad de Watchtower por el pastor Russell. Correcto. Tengan esto bien presente, este concepto que vertió Rutherford en este libro Luz de Página 12. Sigamos más adelante. Aquí tenemos la atalaya del 15 de agosto de 1991, con el título Usted puede tener salud y felicidad. Ahora los invito a abrir esta revista y veamos la siguiente página. Aquí tenemos la página 17. Esta es la página 17. Veamos qué dice el párrafo 17. Esta es la atalaya del 15 de agosto de 1991. ¿Qué decía la ciudad de Watchtower hace unos 18 años atrás? Vamos a ver. Veamos el párrafo 17. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la Era Común, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia, a la Tierra Prometida. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919. Ahí miren, en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919. Ya no es en 1879, cuando el resto de Israel y el Espíritu ahora salieron de la organización de Satanás. Y empezó a buscar dirigente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914, con poder celestial, la persona de Jesucristo. O sea, que discernieron que Jesús estaba reinando desde 1914, con poder celestial, a partir de 1919. Y ya no, como hemos visto hace un rato en el libro de Rutherford, que a partir de 1879, ellos discernieron que Jesús estaba reinando en los cielos, en su segunda venida. Ahora dicen que es a partir de 1919, y que antes de esa fecha, la Watchtower estaba formando parte de la organización de Satanás. Y bajo su supervisión celestial, aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Así empezaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24.14. Estas buenas nuevas del reino se precarán en toda la tierra habitada, participando de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señores, yo no entiendo, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la que vale? La luz que dio Rutherford en su libro Luz, página 12, en la cual decía que desde 1879, la revista de la Atalaya ha cumplido su función de anunciar la verdad. Desde 1879, a partir de esa fecha, se discernió que Jesús estaba en los cielos reinando, desde 1914, y que desde ese momento están anunciando la verdad, a través de su clavo fiel y discreto, seguramente, con la revista de la Atalaya, como acabamos de leer, pero acá dice otra cosa, y dice que en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año 1919. Como vemos, una nueva luz, que está el 15 de agosto de 1991, está totalmente contradiciendo una luz anterior, convirtiendo a Dios como mentiroso. ¿Se da cuenta? Que no se puede hacer esto. Una nueva luz añade a la anterior sin moverla ni cambiarla, ni reemplazándola, ni sustituyéndola, o remontando por otra. Eso dijo, ya lo hemos visto en la revista de la Atalaya de 1861, pero acá la sociedad hace justamente lo que Rutherford prohibió hacer. ¿Por qué se está convirtiendo, pues, a Dios de mentiroso? Porque está diciendo entonces que no fue en 1879, sino fue recién a partir de 1919, porque antes la sociedad de Agua Estrada estaba en la relación de Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue en 1879 o fue en 1919? Lo que está diciendo esta revista es que esa verdad anterior era una mentira para anunciar la verdad. Pero esa verdad que dice Rutherford, ahora resulta que es una mentira. Me pregunto, ¿cuánto de lo que ahora anuncia la Watchtower mañana será una mentira? Y será reemplazada por otra nueva. Y así es un ciclo vicioso. ¿Cómo puede decir que estamos a la verdad si lo que ahora se enseña mañana puede ser mentira, entre un año, dos años, seis años, porque se cambió por una luz que contradice lo que se enseña ahora? Por eso es importante que la nueva luz no borre la anterior, porque si no convierte lo que nosotros creemos ahora en mentira. Y te llaman apóstata, así que tú no crees lo de ahora. Hay mucha gente que no creía ciertas enseñanzas de la Watchtower, que con el tiempo, esa persona que llamaron apóstata, le dieron la razón porque hicieron el cambio a lo que esa persona veía en su estudio personal. Pero en ese momento era un apóstata. Aquí hemos podido ver claramente cómo un alimento espiritual suministrado en enero de 1936 quedó totalmente invalidado o anulado con este otro nuevo alimento espiritual dado por la Watchtower Sociedad Anónima el 15 de agosto de 1991. Una nueva luz dada en 1991, supuestamente más brillante, jamás hizo más brillante la luz de 1936, porque esta, la de 1936, se apagó totalmente. Aquí vemos la revista Atalaya, para recordarla, de 1871, que dice muy claro, claramente, el pastor Russell, y tengan ustedes muy bien presente, dice acá, escrito en la parte de Amarillo, subrayado, dice, una nueva perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior, una nueva luz, nunca extingue la luz más antigua, sino que le añade a ella. La Atalaya, de febrero de 1881, página 188, Charles T. Russell. Ténganlo bien presente, cuando la Sociedad de Watchtower les dé a ustedes una nueva luz, más brillante, fíjese si esta nueva luz está reemplazando la anterior, si eso es así, entonces no vale, no se puede reemplazar o sustituir una luz anterior, sino la nueva luz debe añadir una verdad más a lo que ya se dijo anteriormente, pero no puede anular ni contradecir una verdad anterior. Muchas gracias. Hasta luego.